Kimberly Loaiza ya trabaja en Televisa, el domingo pasado nuestra lindura mayor salió en un nuevo programa de televisión llamado Mi Famoso y Yo. Este programa es conducido por Adal Ramones, mientras que nuestra cantante consentida Kimberly Loaiza es jueza, esto acompañado de Julián Álvarez y Gabriel Soto. Sin duda todos estuvimos pegados a la pantalla viendo triunfar a Kimberly Loaiza, pero déjanos en los comentarios a ti qué te pareció.